Buenas tardes queridos suscriptores del canal Rosario Rejo Tengo la tremenda novedad Me doy cuenta ahora O sea, me ayudaron un poco Me doy cuenta ahora que sí puedo hacer video Y en la tarde, en la noche voy a hacer un chat No tengo idea por qué me lo quitaron O quisieron que me lo quitara, no sé Veamos, sigamos Y les pido por favor A sus familiares, a las personas Que lleguemos en el otro Que lleguemos en el otro A mil Ya, porque si no realmente No realmente Yo no sé si a ustedes les interesa O no les interesa Que conversemos más de lo humano y lo divino De manera absolutamente natural Sin estar Digamos con Con pauta Ya, así que con mucho cariño Les dejo este En Rosario Rejo Ya había puesto otro Ya que me estaba quejando Que no me lo daban Pero no importa Ustedes hacen como que no lo vieron En el otro lado Pero los de aquí lo vieron Ya, entonces ¿Qué hacemos? En la noche Vamos a hacer un chat Hablando de lo que todos tenemos que hablar Y como lo hemos hecho siempre A mí nunca me han quitado un chat Por un video con garabato Desmadrao O con chuchá Nunca Nunca Lo que me han Lo que me han quitado Claro, es con cuestiones Medias fuertes Pero no por los chats Ya, un besito Pa' todo Y espero que estén Hoy día No sé Yo cacho que A ver No sé si hoy día Pero en de estar Estoy como a las nueve y media Ya, chiquillos Un beso No sé